Hola niñas, bueno hoy voy a estar haciendo una petición y es mi colección de maquillaje perdón por la luz y todo eso, pero ya es como son las 8 de la noche y ya casi no hay sol del día solo estoy usando sol de lámpara, sol de lámpara, luz de lámpara y bueno, si están interesadas en mirar mi colección de maquillaje, sigan mirando bueno, así se mira donde me hago mi maquillaje o así bueno, voy a empezar con este, aquí arriba nada más tengo como mis bases o cosas de así como de crema o así eso nada más se ve así bajando aquí tengo todos mis lip balms o chopsticks o cosas así tengo un espejo y tengo un primer que no debería de estar aquí, debería de estar acá arriba tengo, aquí tengo todos mis brillos y aquí tengo mi NYX Jumbo Pencil que la pasé a este pomito entonces aquí tengo todos los brillos delineadores y así tengo aquí todos mis correctores, como pueden ver, concealers y aquí tengo todos mis delineadores, tengo una Jumbo de NYX Café y así, aquí están todos los delineadores de líquido o de crema bajando a este cajón, aquí tengo todos mis sombras, ¿cómo se llaman? así que no vienen en paleta o así una paleta de cejas de Sephora aquí también y después acá abajo tengo todas mis pestañas no son muchas, pero bueno bueno acá abajo tengo todos mis rimels o algunos porque luego traigo unos en mi bolsa pero estos son también todas mis enchinadoras de pestañas moviendo para acá, acá tengo kabukis o brochas así que no pueden ir como acá acá tengo mis brochas, acá atrás están mis mis cotonetes y aquí son esas cosas que vienen luego con unas brochas que a veces los uso aquí son las brochas de mis ojos y acá tengo humectantes, hand sanitizer, mis bases, primers cosas así que están muy así como grandes para ir en cajón aquí tengo una bolsa que a veces tiro en mi bolsa pero no sé qué hace aquí, una pluma, no sé qué hace aquí pero bueno, un poco tape acá atrás está una basura chiquita de un changuito y aquí tengo una de estas para mis uñas y bueno aquí tengo todas mis paletas tengo la de Manly 180, tengo esta de 26 colores neutros y con rubores tengo esta de 26 neutros colores tengo la de Conturar y Blush, creo que así se dice Conturar y esta es una que les dije que quería de BH Cosmetics pero no la tenían, esta la ordené en otro sitio y son 10 colores y son súper hermosos subiendo para acá arriba, acá arriba nomás tengo cosas como este moñito que luego me lo pongo para que no se me meta para que no se me caiga el pelo en mi cara cuando estoy maquillando acá tengo estas toallitas, tengo estas mini brochas tengo unas bolitas aquí aquí tengo todos mis glosses como pueden ver bajando aquí tengo paletas como cuartetos o trillos o así y el otro cajón era puras sombras así solas y estos son así de duos o así y este cajón es lo mismo bajando aquí tengo todos mis lipsticks estoy obsesionada, estoy fanática de los lipsticks así que este cajón es como el más pesado tengo rubores que es el segundo pesado y creo que tendré que agarrar uno de estos uno de estos son los fanics rubores porque yo amo los rubores entonces ahí están estos y después tengo estos que son mis polvos maquillajes de crema o primers o cosas así todos están en este cajón y bueno aquí al lado tengo ese cajón acá nomás son como unas cosas de mis uñas o así unas cosas de anillos que luego me hagan mis anillos o cosas así aquí en esa zapita tengo unas cosas y bueno en este cajón son todos los delineadores o todos mis delineadores de labios todo este cajón nomás delineador de lápiz o así y bueno acá abajo nomás tengo bolsas de maquillaje y acá abajo también carteras o cosas así y oh my god aquí está mi cámara que la estaba buscando y bueno y bueno chicas esta es mi colección de maquillaje espero les haya gustado y bueno las miro en mi próximo video bye